Recientemente Amois ha sacado el tercer capítulo Escape perteneciendo a su colección The Odyssey Collection. En este nuevo capítulo se lanzan cuatro fragancias nuevas y sin duda esta es mi favorita. ¡Hola! ¿Qué tal locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfubil. Bienvenidos un día más a una reseña nicho y una reseña de un perfume que realmente a mí me gustó desde que lo probé pero es que desde que le tengo y desde que le uso más y más y más. Este es un perfume viciante. Este es uno de esos perfumes que si lo saco a la mesa lo voy a utilizar un día y otro y otro y un cuarto también porque al final lo veo ahí y es como... ¿Qué me llama? Se trata de Guidance, una fragancia lanzada este mismo año 2023 y firmada por Quentin Beige. Realmente la caja ya nos da una pista sobre lo que vamos a encontrar en el interior y es que la caja está llena de detalles. Desde el Amouage con The Eve of Kings ¿no? El regalo de los reyes. Pero bueno dicen que la belleza está en el interior así que vamos a abrirla. La verdad es que el packaging antiguo de Amouage me gustaba muchísimo, era mucho más pequeño pero es que este nuevo me parece súper lujoso. Y es que aquí tenemos los frasquitos, el emblemático cristal de Swarovski haciendo un guiñito a esa mezquita Omani y por aquí el símbolo de la marca y el nombre. Antes de hablaros de notas y de aromas os voy a dejar una premisa que quiero que tengáis en cuenta con esta fragancia y es que no os dejéis engañar por ese color así como rosita a palo, como muy femenino, como muy cuqui, muy tal. No. El lema de esta fragancia es The Delicated Strength of Feminity o lo que es decir la delicada fortaleza de la feminidad y realmente lo clavo. Esta es una fragancia multifacética que va cambiando muchísimo a lo largo de las horas y que para mí eso es parte de su encanto. Así que qué os parece si empiezo a hablaros de su composición y después os cuento qué me parece y cómo la sienta. Como notas de salida lo que vamos a encontrar es pera, franquicienso y avellana. Lo que le va a dar un toque ahí ese toque nati, ese toque de fruto seco, ese toque crujiente. Voy a replicar un poquito para verlo y esa pera, pero no es una pera de estas dulzonas. Ya sabéis que yo odio las peras estas azucaradas almibaradas que últimamente estaban por todos sitios y que yo huía de ellas. Aquí no, aquí lo vamos a encontrar pero es una fragancia de la que no os puedo ir hablando como fase a fase. Y ahora os explico por qué. Cuando llegamos al corazón aquí lo que vamos a jugar es una liga distinta. Aquí vamos a encontrar azafrán, vamos a tener ahí ese toque, ese mundito árabe que tiene que estar presente en el ADN de esta fragancia. Pero no sólo eso, porque también vamos a tener rosa, jazmín y osmanto, que le va a dar ahí un toque el osmanto. Si es una nota un poco difícil a veces, es una nota que a veces incluso puede recordar a lo que es el melocotón. Entonces, bueno, el osmanto para mí es una nota que depende cómo esté trabajada, me gusta más o me gusta menos. En este caso sí que le noto ese matiz, pero no de melocotón jugoso, sino más como de piel de melocotón. Esta es una fragancia que si fuera así, si fuera una tela, tendría ese tacto así como aterciopeladito. Porque es en esta fase, es cuando ya empieza a pasar un poco toda esa pera inicial, que es la parte más dulce, donde se van a quedar como el crujiente de avellana y empiezan a salir las flores. Sobre todo para mí, la rosa. De hecho, esta fragancia lo que quiero hacer es como volver a rememorar, rememorar esa triada de Amois, esa combinación de rosa, de franquicienso y de ámbar gris, que esto lo vamos a encontrar ahora en el fondo. Y es en el fondo, en esas notas de base, donde encontramos ese ámbar gris que os estaba mencionando, acompañado de Ladanu, Sándalo, Akigalakwood y Vainilla. Pero todas ellas van a estar súper abrazadas, ¿vale? Esta es una fragancia de las que cuesta bastante ir distinguiendo y ir diciendo, vale, pues esto dura hasta aquí y ahora empieza esto y luego viene el otro. No, para mí esto es una especie de baile en el que todas las notas van y vienen y suben al papel protagonista y se vuelven a bajar y vuelven a aparecer en escena. Y se vuelven a ir. Entonces es un corricreol que se traen aquí las notas, tremendo, que de verdad, insisto, esta no es una fragancia para probar en un momentito y ya está. No, esta es una fragancia para llevarla, para vestirla, para ponértela diferentes días y ahí sí caes enamorada de ella. Ya te lo digo. Ese es precisamente ese baile de notas lo que creo que recrea perfectamente lo que os contaba en un inicio de la delicada fuerza de la feminidad. Porque es que aquí encuentro un perfume que es por un lado como sofisticado, elegante, que viste, muy femenino, pero a la vez no es un femenino más suavito, no es un femenino débil, no es un femenino cookie. No, 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 perfumes de esos tenemos muchísimos en el mercado. Este es un perfume que tiene power. Aquí vamos a encontrar esas notas de flores, vamos a encontrar esa pera dulcita, esos toques de avellana crujiente que son como muy achuchables. Pero, ojo, cuidado, porque aquí esta fragancia no pierde carácter, no pierde personalidad. Es difícil describir esta fragancia porque precisamente actúa como una balanza. Por un lado ya os digo esa parte más dulce y por otro lado pues vamos a tener esas notas, pues lo que os digo, ese de sándalo, ese de galagut, esos toques de ambergris en el fondo. Entonces, es una fragancia con mucho power, es una fragancia para una mujer que sabe lo que quiere, sabe dónde va y sabe quién quiere tener. O sea, así de claro, no admite pegas, no admite culpas, no admite nada. Aquí va a su rollo. A modo resumen en tres palabras, esta es una fragancia refinada, elegante, pero con mucho, mucho, mucho poder. Lo que para mí hace especial esta fragancia realmente es la armonía con la que combina esos dos extremos de feminidad y de poderío al mismo tiempo. Me encanta porque muchas veces al final en perfumes me encuentro los dos puntos, ¿no? O perfumes muy cookies, muy floralitos, muy monos, muy femeninos, muy no sé qué. O perfumes muy killer, que casi siempre suelen estar ya rayando el terreno masculino o el unisex ya... Ay, 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 que ya sabéis que me encanta este tipo de perfumes. Pues bueno, aquí encontramos realmente esa armonía. Es un perfume para mí muy femenino que viste muchísimo y que, bueno, a las pruebas me remito. Os tengo que contar que yo el día que las trené, el día que las trené, bueno, pues tenía así una especie de reunión y tal. Me reunía con varias personas de la familia y eso. Yo no me he sentido tan esnifada en mi vida, en my life. Tres personas diferentes al irme a saludar y tal, pues lo típico, ¿no? Dos besos, me agarraron y me esnifaron. O sea, en plan... Madre de mi vida. Qué bien hueles. O dios mío, que te has echado... O sea, todo así. Tres hombres, os diré. Para más inri. Yo ahí lo dejo, pero realmente me sorprendió muchísimo la reacción de decir, wow, qué llevas, que es tan diferente, pero huele tan bien. Y es que me encanta y es que realmente la salida de este perfume, cuando tú te lo pones y tal, las primeras horas, se siente súper bien. Aquí hablamos de una estela moderada, modulable, ¿vale? Si te vienes un poco arriba vamos que te huele todo el salón, pero eso ya es según como queráis. Y en cuanto a duración, pues os diré que es que en duración es brutal. De duración yo me la pongo alguna vez para irme a dormir, sobre todo estos días que he estado preparando este vídeo y tal y que la he estado usando más. Y es que por la mañana, 12 horas después, ¿vale? Seguía oliendo. Entonces, a ver, eso ya son restos, ¿vale? Ya es, pues, que si está muy pegadito a ti esa persona te va a oler, pero 10, 12 horas... Esto está estupendo. Realmente es lo que yo le pido a perfumes de este calibre. Cuando hablamos de estos precios, cuando hablamos de este tipo de fragancias ya más de autor, más exclusivas, me gusta que también el rendimiento se vea reflejado, al igual que la calidad y sobre todo la originalidad. Ya sabéis que yo soy team aroma, lo he dicho siempre, a mí lo que me gusta es hacer así, visitar el Nirvana de una olfateada, básicamente. Además, hablando de la proyección, os diré que es un aroma no tan intenso, ¿vale? O sea, que es como que la proyección sí que es verdad que es moderada, pero el aroma tampoco es de ir dando super mega ultra bofetadas, ¿eh? O sea, te lo van a sentir, pero tampoco es un perfume de estos que es como que se te meten en las fosas nasales y como no te guste, horrible. No, no llega a ese extremo, lo cual, oye, yo agradezco. Y hablando de todo esto, hablemos también de su uso. Para mí es una fragancia bastante versátil, creo que la podría usar perfectísimamente lo que es otoño, invierno, primavera. En verano, lógicamente, algo así ya más intenso, como que no me pega mucho, por lo menos aquí en Madrid que hace tanto calor. No lo veo yo, no lo veo yo. Quizás si tenéis veranos mucho más ligeros la podríais usar, lo cual, oye, en cuanto a estacionalidad me parece muy versátil. En cuanto a ocasiones de uso, pues ya os he dicho, para mí esta es una fragancia elegante, femenina y poderosa. Serían ahí como los tres adjetivos que mejor la definen. Realmente la podrías utilizar todos los días. O sea, así de claro, esta es una fragancia que si yo la huelo en alguien, pues que estamos trabajando, una oficina, un ambiente así un poquito más formal, la veo perfecta. El caso es que aquí la amenda, ya sabéis que soy fisio y esto no me encaja tanto con ese ambiente sanitario, clínica, etcétera, etcétera. Pero oye, si os gusta vestir perfumes con más clase así en vuestro día a día, oye, podéis tenerla en cuenta porque es preciosa. Hablemos de similitudes y es que aquí tengo una buena y una mala noticia, por cual queréis que empiece. La mala noticia es que en cuanto a perfumes similares no he encontrado ninguno, pero ni que lo tenga yo aquí en la colección ni que lo haya probado nunca. So sorry, lo siento, no os puedo dar una pista de a cual se puede parecer porque es que no lo encuentro. Y la buena noticia, precisamente esa, es muy única. Lo cual, oye, pues para mí estos son 100 puntos para Gryffindor. 50 puntos. Me encantan los perfumes que son originales y que no me recuerdan a ningún otro. Me parece que eso es algo que la perfumería cada vez se está perdiendo más, por desgracia, que al final muchos se parecen a otros tal y cual. Entonces cuando doy con cositas así, pues entonces yo ya me vuelvo loca, me salen así corazoncitos de los ojos y de las orejas. Y me enamoro, y me enamoro de Caidans, pues sí, efectivamente. Hablemos ahora de formatos y precios. Pues bien, aparte de los set descubrimiento que tiene la marca, que son más pequeñitos, son los travel, no sé si son, si los llaman set descubrimiento o travel set, una de los dos. El tamaño de venta es este, que es el de 100 mililitros y sale a 345 euros. Abajo de todas maneras os dejaré links, vale, para que lo podáis ver, podáis mirar tiendas, etcétera, etcétera. Ahora, soy consciente de que este tipo de perfumes no están al alcance de todo el mundo y por eso mismo en el canal siempre vais a encontrar alternativas muchísimo más económicas para que oye, para que todo el mundo pueda encontrar su perfume y que sobre todo se adecue a su presupuesto. Por favor, no os volváis locos con eso, no me hagáis locuras, no me hagáis locuras y disfrutad de la perfumería pero con cabeza. En mi caso sí que creo que merezca la pena. Es un perfume muy único, lo cual para mí ya os digo que es imprescindible cuando hablo de este tipo de fragancias. Por otro lado, el rendimiento ya os he dicho que es muy bueno y sobre todo, y lo que a mí me gusta, es el tema del aroma. Me encanta como huele, es una cosa mágica, es que es muy diferente a todo lo que tengo. Es una fragancia que además cambia muchísimo, que a cada rato que la hueles va saliendo otro toque diferente, se ha movido esto, se ha movido lo otro. Y es que la marca así lo define. Guidance reads like a poem, smells like an embrace and feels like a word of wisdom. Es decir, Guidance se lee como un poema, se huele como un abrazo y se siente como una palabra de sabiduría. Es un perfume realmente especial, sinceramente. De todo lo que yo conozco de la marca, de Amois, sinceramente es el que más me ha gustado. Y además no tiene nada que ver con Lienish, con el nuevo también, con el azulito. En cuanto a frasco me encanta Lienish porque me encanta el azul, pero en cuanto a aroma, sin duda alguna. Sin duda. Y si encima te lo halagan, pues oye, más puntitos que gana. Realmente yo me quedé muy en shock cuando me pasó eso. Así que nada, locuelos, locuelas. Hasta aquí mi reseña de Kaidans. Espero que os haya gustado, espero que tengáis oportunidad de probarla. Y si no, comentadme abajo qué perfume de Amois os tienta o cuál os gusta más o cuál estáis ahí un poco como... Estoy detrás de este, no sé. Contadme todo abajo. Yo os diré que el que tengo así un poquito en miras de cara velano es Sunshine, porque a mí me recuerda a la horchata. No sé por qué, pero me gusta, me gusta. En fin, locuelos, locuelas, os leo abajo en comentarios. Cuidaos mucho mucho y como siempre, nos vemos el próximo domingo. ¡Ciao!